Música Toshiba está impulsando el desarrollo de equipos sustentables, de equipos que ayuden a mejorar el medio ambiente. Dentro de esta línea tenemos nosotros lámparas de iluminación LED. La línea que presentamos nosotros el día de hoy es una línea que con una menor cantidad de energía produces una mayor cantidad de luz sin emitir calor, sin emitir temperatura. Este tipo de productos están teniendo un boom en el mercado muy fuerte porque ya la ecología o lo verde dejó de ser una moda y ahora es una necesidad. Es un producto que a pesar de que su precio básico se percibe como muy alto, cuando tú prorrateas el ahorro que te genera es un producto que se paga solo. Es la ventaja de un LED. Te dura tanto tiempo que toda la energía que te va ahorrando representa dinero en tu bolsa. El día de hoy estamos presentando las líneas de producto de LCD y en la parte de LED estamos presentando el nuevo concepto AeroDesign y las series Premium 6200 y 7200 3D. Nuestras series Premium van a ser las todo incluido. Van a ser aquellas pantallas que van a incorporar la tecnología 3D en el segmento pasivo como se conoce de forma comercial. Son pantallas Wi-Fi de alta velocidad con conexión a internet. Las series LCD ya están disponibles, ya las puede encontrar el usuario en diversos tiendas de autoservicio, departamentales o club de precios. Las series LED Entry también junto con las series 5200 están disponibles este mes y la serie Premium 3D va a llegar a los usuarios en julio de este mismo año. El equipo más pequeño va a costar por ahí de los $2,799 pesos en el segmento 19 pulgadas hasta la pantalla más completa de 3D 55 que vamos a manejar va a estar rondando por ahí de los $40,000 pesos. En nuestras portátiles estamos lanzando un nuevo diseño de producto desde nuestra línea C que es nuestra línea de entrada básica que trae lo esencial para el día al día. Nuestra línea L que ya trae más lujo, más conectividad, más productividad, más poder. Y nuestra línea S que hoy trae un terminado aluminio metálico bastante atractivo. Y luego tenemos la nueva Cosmeo donde todo tu entretenimiento lo puedes tener en un solo lugar. También hoy presentamos nuestra nueva familia de Ultrabooks. Las líneas de PCs, de las laptops, ya están disponibles a partir de un par de semanas más. Las Ultrabooks llegan en julio. La línea de portátiles de Toshiba va desde los $7,000 pesos hasta los $21,000, $24,000 pesos. ¿Qué quieres? Esa es la importancia de esta línea de que hoy muchos usuarios van a tener muchas opciones para sus computadoras portátiles. Depende de lo que requieran en desempeño y en presupuesto.